¡Suscríbete! Y mostrarnos tal cual y como somos nosotros, en la realidad. Los productos de merchandising son una constante de sus galerías. Camisetas, figuras, pósters y chapas poblaban los diferentes puestos para aplacar el instinto coleccionista de los aficionados. Mostramos un poquito de merchandising, camisetas... Magic es lo primero, lo que más vendemos, es una parte importante de lo que es nuestro negocio. Venimos aquí porque tenemos mucho manga, de distinta temática y tal, pero vamos, tenemos un poco de todo. Hacemos algo más de parodia, comedia, novelas de zombies, aprende a dibujar, tenemos un poco de todo. El cosplay es otra de sus constantes. Muchos de los asistentes se disfrazaron para representar y dar vida a sus personajes preferidos, que convivieron felizmente en el pabellón. Y el domingo es bastante cosplay por el concurso y tal, son bastante fuertes los cosplays, yo lo veo bastante bien. Hacer tú un personaje que te guste y actuar como él o diciendo las cosas que le gustan, pues a ti te hace sentir mejor, si te pide alguna foto te dice que bien te lo curras, no sé qué. La estrella de la jornada fue el cómic. El manga, naturalmente, fue uno de los más vendidos, pero también coexistieron con otros géneros de cómic, americano y europeo. Al principio el cómic era minoritario. Cada vez más gente fue leyendo cómics y dijeron, ah, mira, si hay historias para adultos. Y con el manga un poco lo mismo. Yo creo que el anime ha hecho que entrase bien en España y luego ya está haciéndose muy fuerte y se hace muy fuerte también a través del propio anime. Lo que más funciona ahora mismo, pues Naruto, One Piece y todo eso, con Fullmetal Akemis, entran también por el anime, luego la gente cae al manga. Hay mucha gente que empieza a por el manga, pero hay más gente que empieza a por el anime. Pero el ecosistema de Spomanga es rico en actividades lúdicas y no se ciñe solamente al cómic. Desde los clásicos dardos y juegos de mesa, pasando por el rol y los videojuegos, hacer cuentas y ver películas, o calentar con un poco de soft combat antes de desinhibirse en el karaoke. Además, disfrutamos de radio en directo y unas exposiciones de arte, entre las que destacó la del célebre nipón Shuneo Shunda, que inspiró con sus dibujos películas de la talla de La Guerra de las Galaxias. Y aunque se esperaba que el sábado fuese el día de mayor afluencia de gente, el viernes superó todas las expectativas según la organización, que nos relató cómo ha sido la evolución de Spomanga que cada año atrae a más y más gente. La evolución ha sido espectacular, literalmente espectacular. Desde unos primeros salones que hacíamos en hoteles, hasta el pabellón de cristal, que es donde estamos actualmente, con más de 20.000 asistentes. Es muy notable. Se nota que este año hemos hecho un esfuerzo, un incremento especial, conscientes de la crisis. Yo creo que en tratar de mejorar lo máximo posible Spomanga, y creo que la gente ha respondido muy bien a ello. Han visto que tenemos presencia de autores japoneses, muchas más actividades muy nuevas, y están respondiendo muy, muy bien.